Bueno, llegamos al stand del emprendimiento Hamacas Vaivén. ¿Cómo estás? Contanos de qué se trata, de qué batería son estas hamacas. Bien, ¿cómo están? Bueno, estas hamacas, yo les digo hamacas multidireccionales, ¿no es cierto? Porque rompen con el concepto de la hamaca tradicional de adelante para atrás, sino que va en todas las direcciones, se puede girar, se puede enroscar, sirven tanto para relajarse, o sea, como para hamacarse, o sea, como juguete o como reposera, digamos. Las hago con cubiertas de moto, algunas están así como vienen, ¿no es cierto? O sea, tienen todo su proceso de limpieza y qué sé yo, algunas están rellenas porque son muy blanditas y otras no, se tejen ya sea con totora o con soga de polipropileno para dejar al exterior. Hay para bebés, con los agujeritos para poner las piernitas, como esta, esta es chiquita, pero ves, así acá los niños ponen las piernitas, hace como si fuera una bombacha. Y si no, para niños, generalmente hago en tres tamaños, chica, para niños de hasta ocho, de ocho a doce más o menos la mediana y después ya de ahí para arriba la grande que soportan adultos. Bueno, para todas las edades, ¿eh? Así que no hay edad para divertirse. No, no, exacto. Yo me siento en mi hamaca a tejer, por ejemplo. ¿Qué sé yo? A mí me gusta, pero lo que más me gusta es ver cómo se divierten los niños. Siempre los papás me mandan fotos, ¿viste? Cuando compran las hamacas y cómo se divierten los chicos, las aman, aman a sus hamacas. Sin duda, están muy, muy lindas las hamacas, la verdad que te felicito por este trabajo. Bueno. ¿Tenés redes sociales donde los podamos ver? Sí, hamacas va y ven, se llaman, ahí hay unas tarjetitas y unos folletos sobre la mesita. Hamacas va y ven en Facebook y en Instagram. La verdad que Instagram, como persona grande que soy, no lo uso mucho. Pero el Facebook, sí, siempre estoy subiendo algunas fotos, algún video. Bueno, estamos con Yamil, que nos va a contar de qué se trata su emprendimiento. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, yo viví en todos los cochos, de así, políterna, me encanta y empecé a hacer. Y me gustaba hacer todo. Guatapava, mesa de cocho, barneja, de así, ternet, también macetita, toco cocho y llavero. Y esto es para los lentes o para el barico. Bien, se usó mucho ahora, así que la pegaste. Sí. Bien, Yamil. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que estás con este trabajo? Una semana, creo. ¿Qué hace? Hace poco. ¿Hace poquito arrancaste? Sí. Bueno, ¿podemos verlo en redes sociales? ¿Tienes? Sí. Me cuenta cómo ya me verá, ¿verá? En el Facebook y en ítem ya me verá. Y ahí está todo. Está bien. Seguimos recorriendo y estamos en el stand de Lúdicos Juegos con Rocío Giraudo. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, contanos un poco qué consiste este emprendimiento. Vemos acá muchos colores. Sí, Lúdicos se caracteriza por los colores. Mi emprendimiento son juegos didácticos, juguetes didácticos, destinados a que los niños jueguen, pero que también a través del juego aprendan. Conocimientos relacionados a lo motriz, a lo cognitivo, diferentes habilidades. Así que, bueno, de eso nos encargamos. Bueno, ¿hace cuánto que estás con este emprendimiento? Hace un año y medio que llevo adelante Lúdico. ¿Y qué te llevó a poder realizar todos estos juegos? Mis niños, que por ahí no encontraba juguetes que, bueno, que estimulaban el aprendizaje. Por ahí, muy difíciles de acceder. En Hernando no había. Así que, bueno, empecé a traer, a fabricar. Y, bueno, hoy, en función a la demanda y también a las diferentes propuestas de la gente, fuimos haciendo e inventando, bueno, construyendo los distintos juguetes. Así es. Bueno, por último, redes sociales para que lo podamos ver, el producto, para que la gente te siga. Pueden ingresar a Instagram o a Facebook, Lúdico, Juegos Did. Estamos en el stand de Turmalina, que nos van a contar acá en qué consiste este emprendimiento. Pao, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, este es un emprendimiento de masitas de cemento. Tenemos masitas, macetones, portabelas, portamacitas también, cuencos. Es un emprendimiento que lo hicimos con mis hermanas. Y, bueno, hoy tenemos un montón de variedad. Bueno, todo lo que dije, pintado, sin pintar, para lo mejor para la gente que quiera pintarlo ellos o dejarlo así. Por dentro están impermeabilizados, también vienen con plantas. Bueno, hay mucha variedad para que puedan venir a ver. Así que un emprendimiento familiar que surgió, ¿hace cuánto tiempo? Y surgió en la pandemia. Hará unos seis meses, más o menos. Bueno, las ganas de reinventarse siempre están en este contexto. Y hoy lo pueden demostrar aquí en Plaza San Martín. ¿Redes sociales tienen Turmalina para que podamos ver sus productos? Sí, tenemos redes sociales. Y, de hecho, yo me encargo de eso. Se llama turmalina.hdo. ¿En Facebook? ¿En Instagram? En Instagram, sí. En Instagram, sí, sí, sí. Bueno, estamos con Malvino Molina aquí, que está haciendo make-up profesional. Sí. Cuántanos, Malvino, ¿cuánto te dedicas a esto? Mira, yo hace tres años que empecé a estudiar. Y la propuesta mía era venir, en realidad, para que me conozcan. Porque empecé a estudiar y hasta con el tema de la pandemia, la verdad, que no pude hacer nada. Así que en el pueblo nadie debe saber que yo hago maquillaje. Así que vine a la feria justamente para eso, para darme a conocer. Así es. Bueno, y acá estamos haciendo maquillaje. ¿Qué tipo de maquillaje le vas a hacer a ella? Mira, yo le voy a hacer una piel bien natural, con mucha iluminación, como se hace ahora. Y creo que vamos a hacer un esmoque ahí en negro. ¿También haces maquillaje artístico? No, me gusta más el social. Así que estás estudiando por el momento, pero empezando a trabajar y mostrándote. Sí, claro, sí, sí. Bueno, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y pueda ver lo que haces? En Instagram es Molina Malvinamaker, no, miento, MalvinamolinaMaker. Bueno, Facebook no tengo y otra cosa no tengo, otra red no tengo. Así que te puedo seguir por Instagram. Bueno, Malvina, te dejamos trabajar tranquila. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Bueno, estamos en el stand de Amber Villuteric, de la mano de Yanni Caffarato. Yanni, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contanos un poco en qué consiste este emprendimiento. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, primero muy contento de volver al ruedo, quien dice exponer. La verdad que es muy grato. Y bueno, en Amber vamos a encontrar lo que es novedad. Son los barbijos y los holders, que son los correditos para poder sujetarlos. Tenemos para adultos y para niños. Para niños ya hay modelitos ya premeditados. O si no, lo pueden personalizar con el nombre del chico. Y bueno, después tenemos los clásicos de siempre, tobilleras, pulseritas, collares, toda la línea de Amber Bebe, en donde tenemos los box con las bandanitas, los amigurumis. Siempre a la vanguardia de cada época. En este caso ahora se usa mucho el barbijo. Los holders vienen bien, también para los anteojos. Siempre anexándole varias cosas al emprendimiento. Yo por lo menos lo conozco hace mucho a Amber y sé que es así. Y vemos también para Bebe todo muy lindo, muy bien hecho. La verdad, toda una artesana. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que es como que en cada temporada o cada época es como que se va imponiendo algo nuevo. Y bueno, es como que hay que ir con eso. Y bueno, este año tenemos los tapabocas, los barbijos que llegaron como para quedarse. Y bueno, le anexamos los holders que además de ser moda, son prácticos al momento de ir a comer. Donde no tenemos que andar dejando el tapabocas en ningún lado, sino que se ponen como una cadenita. Así que muy contenta con todo esto. ¿Hace cuánto tiempo está Amber? Amber hace un largo tiempo porque empezó cuando yo iba curso en la universidad. Así que es como que bastante, nueve años. Con algunos impas, pero siempre como manteniéndose. Yani, por último, las redes sociales para que la gente pueda seguir y ver todos los productos. Bien, tenemos en Instagram AmberAccessories88 y AmberBillouterie en la página del Facebook. Y si no, pueden encontrar los productos de Amber en el local de cuatro estaciones.